El león de la tribu de Judá Jesús venció las cadenas y los liberó en nuestra torre de victoria nuestra fortaleza en tiempo de franqueza una torre en tiempo de guerra con esperanza de Israel El león de la tribu de Judá Jesús venció las cadenas y los liberó en nuestra torre de victoria nuestra fortaleza en tiempo de franqueza una torre en tiempo de guerra con esperanza de Israel Resucitó 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 Aleluya Resucitó 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 Aleluya Resucitó 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!